Música Bueno chicos continuamos, vamos a ver a continuación todo lo que sucedió en Casa 21, entonces fue el fin de semana pasado con todas estas mujeres maravillosas que son emprendedoras, vamos a ver adelante. Música El pasado sábado el equipo de Mira TV estuvo presente en una excelente reunión llamada Mujeres Maravillosas donde literalmente se le brindó honor a las mujeres que con su lucha diaria han sabido crecerse ante las dificultades de la vida, sin importarles el cómo, cuándo ni dónde. Mujeres emprendedoras en un país donde la angustia, la necesidad y muchas veces la soledad abrazaron sus vidas para darle la bienvenida al deseo de ser cada día mejor. Por todas esas cualidades y muchas más, su coordinadora Luce Bayos invita cordialmente a estas mujeres a ser reconocidas entre sí. Bueno, tenemos un proyecto maravilloso que se llama Mujeres Maravillosas precisamente, es un proyecto para ayudar, apoyar a la mujer en todo sentido, para crecer en conjunto, para motivarnos, para tener apoyo en cuanto al desarrollo de los negocios propios y para tener un poco de vida social juntas también. Claro que sí, síganos en nuestra página de Facebook Mujeres Maravillosas, cada mes estamos haciendo estas reuniones, pasen la voz con su familia, con sus amigos y los esperamos cada mes para que compartan experiencias, para que crezcan junto con nosotros y para que también nos motiven, cada día a seguir superándonos más. Bueno, pues, con este grupo de emprendedoras. No se han detenido ante nada, ante las circunstancias, unas no les han sido muy positivas en su vida, sin embargo, dijeron, ¿sabes qué? A mí no hay nadie que me detenga. Y esto es lo importante. ¡Gracias!